La universidad apoya a la iniciativa emprendedora en diferentes modos y maneras. Hay un primer conjunto de líneas de apoyo que consisten en facilitar la obtención de financiación externa de la universidad, tanto pública como privada, y que se traduce en apoyo a la hora de identificar fuentes de financiación y preparación de propuestas con las mejores garantías de éxito posibles, gestión de las mismas y consecución de resultados. Con este premio, reconociendo el mejor proyecto de cada centro, lo que hacemos es que ahora tendrán ocasión de tener una experiencia real muy enriquecedora, porque tendrán ocasión en Silicon Valley, que es en lo que consiste el premio de conocer, de relacionarse. Considero que es una experiencia formidable, una oportunidad que nos ha dado Youth tremenda, en la cual hemos conseguido nuevos conocimientos con los que poder ahora empezar una nueva etapa, con los que poder emprender. Una inyección de motivación al haber ganado tremenda, y luego también un compromiso, seguir con esto adelante, sobre todo al ser un trabajo que va a hacer un bien a la sociedad. Lo interesante de ese viaje va a ser sobre todo ver todo ese ecosistema de emprendedores que hay allí, que son todas las empresas líderes del sector. NaoTherapist es una plataforma robótica de rehabilitación para niños de las extremidades superiores. El robot hace poses, de tal manera que el niño tiene que imitarlas, y si el niño no las hace correctamente, el robot es capaz de decirle si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal y cómo corregirlo. Estamos muy contentos dentro del banco con la idea de haber apostado por la universidad. Cualquier proyecto que plantea la universidad Carlos III suele ser un éxito. Realmente ha sido un poco complicado seleccionar los proyectos, porque los seis que pasaron ya a la ronda final, que tuvimos el jurado la semana pasada, tenían una calidad altísima y, sinceramente, nos costó muchísimo decidir cuáles. Y, de hecho, por ejemplo, en el de emprendedoras no fuimos capaces de poner uno por delante de otro. Nosotros hemos recibido el premio a Mejor Proyecto Fintech dentro de la Universidad de Carlos III. Y, bueno, como comentaba, es un premio que nos viene muy bien, debido a que nos vamos a dedicar precisamente al sector bancario y el hecho de que Santander sea uno de los promotores, pues al final es el caldo de cultivo perfecto para hacer este proyecto realidad. Hemos ganado el premio de la Mujer Emprendedora y nos va a servir para dar visibilidad al proyecto, para seguir encauzándolo y para dar más seguridad a los clientes. ViviApp es una aplicación móvil para favorecer el desarrollo de los bebés durante los tres primeros años de vida mediante juegos en familia. PupiTV trata de abordar una problemática existente dentro de las empresas relacionada con la comunicación. Según iba avanzando el programa y iban avanzando las sesiones y demás, pues realmente sí que vi que este proyecto podía tener un impacto dentro de la red empresarial y que podíamos abarcarla. Así que yo creo que ha sido muy buena experiencia y me ha aportado muchísimo.